La víctima se llamaba Agustín Rodríguez y tenía 27 años. Aquí se enfrentaron dos grupos de barrabrabas del mismo club de Chicago. El grupo de los perales y el grupo de las antenas. La persona muerta recibió un fierrazo en la cabeza. En el hospital Santoyani estaba internado Aldo Barralda, que sería el autor material del hecho. Y este grupo de barrabrabas fue a buscarlo al hospital y terminó en esta agresión dentro del hospital. Aparentemente, quien estaba internado pertenecía al grupo de las antenas. Y este grupo que ingresó allí, que se ve claramente en las cámaras, corresponde al otro grupo, al de los perales. Al que pertenecía el barra asesinado. Y entraron al hospital para tomarse venganza. Todo esto fue registrado por las cámaras del hospital. Reiteramos, estas son las imágenes exclusivas del momento en que un grupo de la barrabraba de Chicago entra al hospital Santoyani a hacer justicia por mano propia con otro barrabraba de otra fracción. de la barrabraba de Chicago. Reiteramos, este es el video de la agresión de un grupo de barras contra quien sería el autor material del homicidio de un integrante de...